Hoy es un buen día para hacer un video y también es un buen día para coleccionar amigos. En total tengo 70 amigos, creo que conté bien, la mayoría por supuesto de Smash porque es la serie que tiene más amigos y los coleccionó desde que salió, no me acuerdo que día salió Smash, como por el 19 de noviembre de 2014 más o menos. No sé muy bien, pero desde el primer día que salieron los amigos he empezado a coleccionar amigos. Todavía me acuerdo de mi primer amigo, fue el de Samus Aran. Fue muy especial porque, me acuerdo que yo había hecho mi presenta de Smash para Wii U y llegando a la tienda, vi las figuras, me encantaron desde el primer momento, de toda la primer oleaba. No me dejarán mentir, el amigo que más llamaba la atención era el de Samus Aran, el de Metroid. Fue simplemente fenomenal y más en su cajita, que era como medio morada, creo. A pesar de que no es mi personaje favorito, fue el que me llamó la atención desde el primer momento. Entonces, ese es mi primer amigo. Mi amigo más reciente es el de Mario Gatito, el cual salió barato, tenía una oferta y por eso lo adquirí. Creo que a principios de enero de este año, no me acuerdo muy bien. Pero es básicamente por eso, porque tenía descuento. Y algo que tengo que aclarar es que los de Samus Aran no los he comprado a más de 400 pesos. El más caro que compré, y creo que eso fue una vez, 400 pesos. Sin contar los paquetes de 3, que esos, el más caro que compré, que es de 800 por 3. Pero pues bueno, no suelo comprar en reventa y trato de buscar ofertas. Y no pienso pagar cantidades exorbitantes por un amigo, a pesar de que me gustaron. Entonces, el más reciente, Mario Gatito. Estos son los amigos más valiosos en reventa, los cuales se encuentran a precios más elevados. Que es el Zelda Link de Ocarina of Time, el Mario plateado. Y el paquete triple de Splatoon, el primero que salió de todos. El cual siento que, creo que no vale mucho esa cotización tan alta que tienen. En cambio, el Mario plateado y el Link de Ocarina, por supuesto que lo valen. Ambos son grandiosos. Y el que más me gusta de esos es Link, que aparte está muy detallado. Estos son los amigos que más me gustan. Los dos Links, el de Ocarina of Time. Y el de Link's Awakening, que son hermosos. Muy detallados. Y más el de Link's Awakening, que es una versión con el estilo artístico del juego. Está muy hermoso. Los dos me gustan. Me gustan más el de Ocarina of Time. Y también otro que veo y siempre me atrapa. Es el de Pac-Man. Es muy hermoso su diseño. Entonces, si tengo que ponerles un orden. Me quedo con Pac-Man tercer lugar. Link's Awakening segundo. Ocarina of Time primero. Bueno, este es mi amigo con más cariño. Con un cariño especial de Yoshi. Fue mi segundo amigo. Me lo regaló mi abuelo. Que él se encuentra bien. No se preocupen. Pero es ese regalo de esa persona especial. Mi abuelo, que le quiero mucho. Que lo acompañé a comprarlo. Porque no sabía que eran los amigos. Cuando yo dije. Y dije, con gusto, te acompaño. Y me dijo, ok, pero te doy hasta Navidad. Y fue esa emoción de ir y escogerlo. Inclusive, cuando me lo dio. A pesar de que yo ya sabía que era. Fue un sentimiento muy hermoso. Él estaba muy emocionado. Cuando me lo dio. Cuando lo compró. No cambiaría eso. Todavía lo recuerdo. Y por eso es mi amigo con más cariño. Que le tengo un cariño especial. Porque a pesar de ser muy sencillo. Son esas cosas. Las más importantes. Las que son sencillas. Pero agradables. Bueno, los amigos que menos me gustan. Primero está Rob. Porque lo tengo en su versión japonesa. Y es que este incluía. Era parte del paquete de tres. Donde venía Mr. Game & Watch. Y Dog Hunt. Lo compré primero, de hecho. Que de otra versión de Rob. Pero por esa razón. No me gusta el igual que Mario. Que lo compré porque venía con Mario Party 10. El cual fue un juego que le tengo un amor-odio. Más que nada odio. Porque no es un buen juego. Y el Amiibo ya lo tengo en versión plateada. Y tengo otros Marios. Y este no aporta nada. Entonces por eso. Rob y Mario es como X. Porque ya los tengo. Y en mejores versiones. Y por último. Los que menos me gustan. Esto sí es porque. No les encuentro atractivo. Son estos de Animal Crossing. Que no sé por qué. Bueno, sí sé por qué los adquirí. Porque me costó 50 pesos el paquete de tres. Muy barato de verdad. Muy barato. Como menos de tres dólares. Entonces por eso. Estos son los Amiibo más feos. Al menos estos. Creo que venían con el perrito. No sé cómo se llamaba. De Animal Crossing. No me gusta Animal Crossing. Pero el perrito está bonito. Y estaba barato. Entonces estos son los Amiibo que menos me gustan. Y estos son mis Amiibo más raros. Yoshi de tela. Que no lo había puesto desde antes. Apenas me di cuenta. Que aparte de ser raro. Porque uno lo ve y dice. Esto es un Amiibo. Este peluchito. Acá tiene la base. Que también es rara. Muy bonito por cierto. Y Game and Watch. Que por si no lo saben. Este Amiibo. Puede hacer esto. Este es mi Amiibo más difícil de conseguir. El de Mega Man. Porque si bien no he casado Amiibos. O sea tal cual no es de que. Oh quiero este Amiibo. Voy a buscarlo en todas las tiendas. Hasta que ve con él. Este. Fue el único caso. Lo demás es como de. Ah coincidencias de la vida. Lo encontré. Está en descuento. Descuento. Si bien a cada rato busco amigos en descuento. Pero ese. Ese lo quería desde el principio. Desde que se anunció. Desde que salió. Y no encontraba las tiendas que lo vendieran. Hasta que vi con una. Que fue un mix up. Y ahí fue donde yo compré. Con el tiempo. Volvieron a resurtir la figura. Pero en su momento fue muy difícil de conseguirla. Y con los precios de 250 pesos. Que es barato para hacer Amiibos. Pero en ese tiempo. Lo veíamos como algo costoso. Y ahora es muy barato. Y por eso. Por esa casa. Tras el Amiibo de Mega Man. Que es de mis personajes favoritos. Es el más difícil. De conseguir para mí. El Amiibo que quisiera tener. Sé cuál es. Quisiera tener varios. El de Banio Kazumi. El de Klaus. El de Steve que va a salir. Hay muchísimos. Los de Link. Los de Zelda. En general. Pero. Uno. Una buena oportunidad. Que desafortunadamente. No tuve en su tiempo. Es el paquete de Mario Odyssey. Donde están vestidos. De boda. Y es que tengo ese sueño. De que. No sé si me voy a casar. No sé cuándo. Pero si es que me caso. Quisiera poner esas figuras. En el pastel de bodas. Ese es un sueño que tengo. Sería sensacional. Sensacional. Además de que son muy bonitas. Esas figuras. Y lamentablemente. Ya están muy caras. Contra vendedores. Y es por eso. Que las quisiera tener. Y me muero de ganas. Por tenerlas. Pero ya es algo que veo. Muy. Muy difícil. Y por último. Una anécdota especial. Con un amigo. Es este. De Link's Awakening. Que lo conseguí. En Best Buy. En la línea. El año pasado. Y por qué. Es una anécdota especial. Porque. Fue de mis últimas compras. En Best Buy. Aquí en México. Porque como sabrán. La tierra. Desapareció de México. Era un mercado. Que ya no les convenía. Y remataron muchas cosas. De entre esas. Este amigo. Que no me esperaba. Que remataran. Un amigo. Muy bonito. Que estaba muy caro. Estaba en descuento. En Best Buy. Por lo mismo. De que remataron muchas cosas. Por eso. Lo pude conseguir. Y es por eso. Que es una anécdota. Especial. Best Buy. Fue donde conseguí. Mi Switch. Se cerró el ciclo. Con Best Buy. ¿No? Gran tienda. Muy costosa era. Yo creo que por eso. Quebró en México. Porque no ofrecía. Mucha oferta. Gané esto. Lo cual. Muchas gracias Best Buy. Me diste. Uno de mis mejores amigos. De mis amigos favoritos. Gracias. Y ya para cerrar. Como conclusión. De los amigos. Si son muchos. Es una colección exagerada. Yo creo. Aunque creo que ni es. La mitad de los que ya existen. Actualmente. Lo que no me gusta. De los amigos. Es que se están haciendo. Muy costosos. Es que no están aprovechando. Muchos juegos. Donde podrían sacar amigos. Ya no están haciendo muchos. Y que no funcionan. Si bien en la época de Wii U. Tampoco es que funcionaban tanto. Al menos. Si tenian funciones agradables. Como por ejemplo. Mario Kart. Y Super Mario Maker. Principalmente. Esos dos juegos. Y habia un titulo. Que era. Te dejamos probar. Un juego de antaño. Por cada amigo. Que. Que registres. Y era una prueba. Como de 10 minutos. Pero. Era algo. No. No se si 10 minutos. O era mas. Pero bueno. Si se acuerdan. Recordarán. Que fue grato. No tenias un amigo. Podias hacerlo. En juegos. Te daban vidas. Por un amigo. Eso era especial. No. Y eso es lo que me gusta. De los amigos. Aparte. De que son muy. Muy bonitos. Con el tiempo. Se han hecho muy bonitos. Entonces amigo. No me desharia de ninguno. Excepto de los Dale. My Corp. Que están muy feos. Pero aún así. Por el coleccionismo. Los tengo. Entonces no se emocionen. Cuéntame. Tu que piensas de los amigos. Cuantos tienes. No te desanimes. Si tienes menos que yo. También me puedes presumir. Si tienes más que yo. Sé que muchos. Se van a enojar. Por verlos abiertos. A mi me gusta más. Tenerlos abiertos. Excepto cuando se tratan. De ocasiones especiales. Como por ejemplo. Este. Y el de Ocarina of Time. Que duró mucho tiempo cerrado. Pero al final. Me decidí por abrirlo. Porque es plástico. Es carboso. Este. Lo sigo dudando. Pero sé que me va a ahorrar. Más espacio. Hasta aquí. El tag del amigo. Espero que te haya gustado. Mucho este video. Si te gustó. Dale like. Te invito a que hagas. Tag del amigo. Si no te gustó. Dale dislike. Comparte el video. Y muchas gracias. Por ver. Bye.